Hola mi querida familia de No Puedes Joder Boxero, los saludos a su amigo Ernesto Amador como siempre con un enorme placer de trabajar para todos ustedes. En esta ocasión la verdad que muy compungido muy pero muy contrariado y preocupado porque secuestraron a la mamá de mi muy cercana amiga Zoe López. Fue secuestrada en Colima, México y hoy no voy a hacer noticiero. Sé que pelea el zurdo y que pelea Rosado, que pelea Jimmy Mercado contra Chihuandiré pero no tengo ni el ánimo ni el corazón de hacer un noticiero y no porque no es importante para mí el boxeo pero creo que es más importante la vida de la mamá de mi amiga. Secuestraron como les decía el 9 de febrero del 2023 a María del Carmen López mamá de Zoe López mi amiga. Esto fue en Pueblo Nuevo, Colima, México y el día de ayer digamos unas horas atrás se dio a conocer la información a través del FBI que ya está involucrado. Es un secuestro a un ser humano que podía ser su madre o que podía ser alguien de la familia y tocó madera. En ese momento le pegó a mi querida amiga Zoe López a la que le mando todo mi cariño. Su cuenta en Instagram es arroba zol23. Repito su cuenta en Instagram es arroba zol23. Hay una cuenta de GoFoundMe que se intitula American Mother Kidnapped for Ransom en México. Ahí va a aparecer el link en pantalla y además en la descripción del video. Es muy doloroso querida familia no puedes jugar a boxeo seguramente lo que está pasando mi amiga Zoe López. Es indescriptible ciertamente y por lo cual me lleva a no hacer noticia el día de hoy a tener la enorme responsabilidad de apoyar en lo que uno pueda. Esto que es tan doloroso insisto el FBI dio a conocer hace algunas horas recientemente pues el secuestro desde el 9 de febrero de María del Carmen López. No lo hicieron hasta ahora porque están investigaciones y ojalá con lo que ustedes hagan lo que estamos haciendo y lo que le he pedido a los medios de comunicación no solamente en Estados Unidos sino en México porque he estado trabajando en esto desde la mañana. Pues se haga el ruido suficiente para que las autoridades mexicanas trabajen como deberían estar trabajando siempre. Es paradójico y es un insulto lo que dijo recientemente el presidente de México López Obrador que es más seguro México que los Estados Unidos y ahí nos damos cuenta de que es un tirano que es un mentiroso y que no sirve para nada en la cuestión de seguridad de seguridad en México. Voy cerrando con un dolor enorme en mi corazón no quiero imaginarme lo que estás viviendo amiga pero cuenta conmigo incondicionalmente. Le repito ayúdame ayúdenme a hacer este vídeo viral. Con respecto al secuestro de María del Carmen López madre de Zoe López mi amiga el FBI ya está involucrado y entre más ruido hagamos las autoridades mexicanas se van a ver presionadas porque cuando se dan cuenta que quedan mal a los ojos del mundo es cuando trabajan es lo que les importa quedar bien. La cuenta la cuenta de mi amiga Zoe López es arroba z o e l 23 repito arroba z o e l 23 aquí aparece en pantalla y en la descripción del vídeo el go found me porque obviamente si éste hubiera sucedido en Estados Unidos el apoyo del gobierno estaría ahí en México al ser secuestrado en México el gobierno no apoyan absolutamente nada ni trabaja haciendo absolutamente nada así es de que ojalá con esta petición que les hago de que este vídeo se haga viral y que estemos de acuerdo con el nefasto para mí López Obrador o estén de acuerdo en lo que él hace y eso lo voy a respetar pero más allá más allá de esto pongamos por favor toda nuestra oración toda nuestra fe para que regrese con bien María del Carmen López y bueno ayúdenme a hacerlo viral están ofreciendo una recompensa de 20 mil dólares si alguien da información el FBI está informando que hay una recompensa para el que dé información de la desaparición secuestro pues de María del Carmen López allá en Pueblo Nuevo Colima México 20 mil dólares está ofreciendo el FBI Raza estemos de acuerdo o no en algunos conceptos vocísticos estemos de acuerdo o no en cuanto a la política del gobierno mexicano o no seguramente lo que estamos de acuerdo el día de hoy es en apoyar a Zoe a Zoe López que solamente quiere que su mami regrese con bien desde ya agradezco su apoyo y les pido una disculpa por no tener el ánimo el ánimo de hacer noticiero hay una canción de José José que dice es tanta la pena que tengo que no puedo ni cantar hoy es tanta la pena que tengo que no puedo ni comunicar desde ella gracias por su ayuda